En las últimas horas, la Policía Nacional capturó a cinco personas en el municipio de Saravena por el delito de violación a la medida sanitaria. Los ciudadanos fueron capturados en flagancia. Los diferentes controles realizados por la Policía Nacional en Saravena en el marco de la emergencia sanitaria y en aplicación al Decreto Municipal 061 de este municipio fueron judicializadas estas personas quienes estarían incumpliendo lo establecido por la Administración Municipal. Las patrullas adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes fueron alertadas por la Red de Participación Ciudadana a través de la Línea 123 quienes informaron de la conducta contraria a la convivencia por parte de cinco personas. En atención al llamado de la comunidad, los uniformados se encuentran en el barrio El Pinzón a los cinco ciudadanos consumiendo bebidas embriagantes. La Policía Nacional puso a disposición de las autoridades competente a las personas capturadas. En el barrio Pinzón de este municipio se procede a realizar la captura de cinco personas de nacionalidad colombiana por el delito de violación a medida sanitaria. Contemplaban el artículo 368 del Código Penal, ya que se encontraban consumiendo bebidas embriagantes en vía pública. Incumpliendo así el Decreto Municipal 061 del 2 de julio de 2020 y por este motivo se dejan a disposición ante la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. De igual manera se le realizan las órdenes de comparendo, las cuales tienen un costo aproximado de 936 mil pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!